Luego de caer de forma contundente ante el ruso Dimitri Vivol el año pasado en una contienda titular que también lo dejó sin invicto, el mazatleco Gilberto Osurdo Ramírez ya tiene fecha para volver al ring. El púgil sinaloense se medirá al veterano estadounidense Gabriel Rosado, el próximo 18 de marzo en sede por definir, pero que seguramente será en la Unión Americana. Para nadie es secreto que la actuación de Gilberto Ramírez contra Vivol fue muy pobre, por lo que el mazatleco saldrá con sed de revancha para volver a ganarse la confianza de los fanáticos y los críticos. Estoy feliz de estar de vuelta. Tuve mucho tiempo para reflexionar después de mi última pelea y me siento ansioso por dar un buen espectáculo ante un veterano de la talla de Gabriel Rosado, dijo Gilberto Ramírez a través de un comunicado de prensa. El porteño también mencionó que su motivación está a tope para volver a pelear y que espera levantarse de la adversidad que fue su última pelea en Abu Dhabi, donde cayó su invicto. Como todos, tengo metas, sueños, aspiraciones de estar en lo más alto y me siento mucho más motivado ahora que nunca. Puede que nos desvíen del camino, pero mi búsqueda de grandeza no se detendrá. Agradezco el amor de mis fanáticos y les prometo que vamos a buscar venganza, añadió Ramírez, quien ahora cuenta con récord oficial de 44 a 1 y 30 cos. El rival de Ramírez Sánchez será el veterano Gabriel Rosado, estadounidense con orígenes puertorriqueñas, quien tiene un récord de 26-16-1 y que ha caído en seis de sus diez últimas peleas, lo que pinta como un adversario a modo. Su anterior match fue en septiembre pasado, cuando perdió ante el kazajo Ali Ahmedov y anteriormente había caído ante Shane Mosley Jr. y Jaime Munguía. Tengo mucho respeto por Zurdo Ramírez. Somos amigos, pero cuando llegue el 18 de marzo, todo será negocio y esta es la clase de peleas que buscaba y para las que estoy hecho, dijo Rosado, de 37 años. La pelea entre el Zurdo y Gabriel Rosado será en las 175 libras del peso semicompleto, una división que tocará el segundo por primera vez en su carrera. Se espera que Golden Boye anuncie muy pronto la sede para la contienda.